Tú sabes que esto todo está como tratando de, ellos tratan de tapar todo con un tema de la izquierda, yo digo bueno, abramos el debate, a mí ese debate me encanta, abramos un debate entre la izquierda y el progresismo, por ejemplo, yo estoy, esa es la bandera que yo estoy levantando y además no solamente espero que sea en Venezuela, sino que esto se extienda a toda nuestra América Latina. Una de las cosas que los comunistas están haciendo en el mundo es no usar ese nombre, y así lo que tenemos es gente con algunas de las mismas ideas masqueraderos en los Estados Unidos bajo un montón de nombres, y están tratando de salir de la palabra liberal para describirlo, y están tratando de llamar a ellos progresistas. Si vas a la página de la Comunista de la Comunista, todos los programas y políticas que apoyan son progresistas. Así que progresistas son algo de lo que sea, de un hardcore liberal, a un Comunista, a un socialista, todos se llaman progresistas, y todos tienen todos los mismos valores y trabajan juntos. Fíjense, porque juntos queremos el progreso. Y nosotros somos progresistas, y ser progresistas significa que todos esos bienes, materiales, espirituales, que son de todos los venezolanos, todos los venezolanos tengan acceso a esos bienes. Eso es ser progresistas. ¡Felicita! Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos y mal. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos y mal. ¡Arrumpémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con la internacional! ¡Arrumpémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con mal por la internacional! ¡Arrumpémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con mal por la internacional! ¡Arrumpémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con la internacional! ¡Arrumpémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con mal por la internacional! ¡Arrumpémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con mal por la internacional! ¡Arrumpémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con mal por la internacional! ¡Arrumpémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con mal por la internacional! ¡Arrumpémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con mal por la internacional!